En la siguiente presentación vamos a ver moda con alma. Aruma es una palabra del idioma japonés que significa alma y así es la moda que presenta semana a semana con colecciones muy atractivas, pensadas para noches de fiesta o con acontecimientos especiales y también para segmentos bien urbanos. Las imágenes muestran un vestido largo de encaje lastizado negro con forro de satén rojo que le otorga un buen contratono. El bustier o la pechera si así lo prefiere es de microtool de un diseño bien vintage. La faja, además de marcar el talle, se distingue por ostentar un ramillete de flores de gaza con un touch de lentejuelitas. Para noches fresquitas la torerita se hace imprescindible, es de mangas largas, simil piel y le da el marco perfecto al vestido de microtool estilo Marilyn con bustier drapeado, falda cortada en doble capa de volados y faja que remata en flor. Sin duda alguna las calzas se imponen a toda hora y las más jóvenes las llevan para sus salidas nocturnas. Las imágenes muestran un buen trío de negros que componen la camperita corta de simil cuero con cierres, la calza de laicra con lentejuelitas en las pantorrillas y la remera de laicra con cierre y manguitas de encaje. Para el cierre de esta presentación se armó este conjunto que combina texturas de simil cuero y laicra, pantalón de dos colores, cameli negro muy moderno, casaca negra con apliques dorados en las sombreras y remera básica al tono. Didamaro, Sans Dut y Brasco son colecciones exclusivas para los locales de resistencia y corrientes que las podés encontrar en las direcciones que figuran al pie de la pantalla. ¡Gracias!